Fiscalía de Querétaro desiste de acción penal contra Esmeralda, menor de 14 años, acusada de homicidio doloso. Fiscalía de Guanajuato detuvo a los partícipes en las explosiones de Acámbaro y Jerecuaro. Estas son las noticias al momento en este jueves 31 de octubre. Fiscalía de Querétaro desiste de acción penal contra Esmeralda, menor de 14 años, acusada de homicidio doloso. Tras un proceso que generó gran controversia y movilización social, la Fiscalía de Querétaro ha decidido desistir de toda acción penal contra Esmeralda. Una niña de 14 años, originaria de Guimilpan, que enfrentaba cargos de homicidio doloso. Esta decisión fue anunciada por Citlaly Hernández, secretaria de la Mujer a nivel federal, quien destacó en sus redes sociales que la medida es resultado de las mesas de trabajo con el fiscal estatal Víctor Antonio Jesús Hernández y bajo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Curi reconoce la apertura de la Fiscalía en el caso de Esmeralda. El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, reconoció la apertura de la Fiscalía General del Estado para tomar en consideración los puntos de vista que expresó los de la sociedad y el Gobierno de México para desistirse de la acción penal contra la menor imputada por homicidio. Agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la secretaria de las Mujeres Citlaly Hernández su apertura e interés para que este asunto se resolviera en favor de la niña y de la mejor forma. Se reúne gobernador con rectora y directores de la UAC. El gobernador Mauricio Curi González se reunió con la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Silvia Lorena Amaya Llano y el Colegio de Directoras y Directores, con el objetivo de fortalecer y estrechar la relación con la máxima casa de estudios del Estado. Anuncia UCB implementación de horario de invierno a partir del 11 de noviembre. Con el fin de proteger a las y los estudiantes de enfermedades respiratorias y otros padecimientos propios de la temporada invernal, la Coordinadora General de la Unidad de Servicios de Educación Básica para el Estado de Querétaro, Irene Quintanar Mejía, informó que a partir del 11 de noviembre del presente año y hasta el 25 de febrero del 2025, se retrasará media hora el horario de entrada en 865 escuelas primarias públicas generales e indígenas del turno matutino, a las que asisten 147.602 alumnos. Fiscalía de Guanajuato detuvo a los partícipes en las explosiones de Acámbaro y Jerecuaro. Derivado de las investigaciones, la Fiscalía de Guanajuato logró ubicar y capturar a los responsables de ejecutar las explosiones registradas el 24 de octubre del 2024 en las ciudades de Acámbaro y Jerecuaro. El operativo para su captura se basó en información de inteligencia obtenida por la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato luego de registrados los hechos. Esta cápsula fue presentada por Supraterra, proyectos inmobiliarios de primer nivel. Construimos espacios para vivir bien.